bueno mi gente otra nuevo vídeo más conocen sus aventuras ya estamos aquí ya en el proceso nuevamente de los tamalitos pues ya los ya los terminamos ponerlos termine de hacer así es que y ustedes me estarán viendo toda mojada irán porque anda mojada este azucena hay mi gente saben lo que pasó bueno mi mariachito salió verdad y como yo les conté en el otro vídeo que estaba lloviendo fuerte y entonces y yo veo por la por la ventana y veo al carro parqueado ahí y bueno y digo yo bueno y este que no dentro ven le llamé y le digo yo qué pasó que está haciendo estoy esperando me dice que pase el agua porque no pasa mes y como él anda malito de enfermito pues de gripe no algo madre porque le ha caído a él y a la daniel les ha llegado a pues entonces y digo yo no pues lo voy a ir a atraer con la sombrilla y viene la valorosa y se va a ver con la sombrilla mientras estaba calle en un chaparrazón pero un pero que no se imaginan cómo estaba bien está lloviendo fuerte a posible bueno ahí les enseñaré porque la grandita y como siempre grabando detrás así es que hay bien visto y aquí tenemos ya los tamalitos y esta ollita pues es la ollita que cocinamos allá afuera en la cocinita de afuera por eso es que la van a ver así toda filocita pero es la de allá y tengo la otra pero también es muy grande que la tengo allá guardada entonces ella está muy grandotosa y si digo yo no pues lo voy a poner en la ollita de allá afuera y así es que la acabo de ir a traer también así es que bueno mi gente y ahí les voy a estar mostrando después como va que aquí estamos con los tamalitos ya que ya mero van a estar miren como los tengo bien tapaditos están hirviendo y yo que estoy que no me aguanto por hacerme una taza de café ya porque es viernes que deseos que yo tenía de tamalitos pero piste y este mi mariachito quiere tamalitos de gallina pero los de gallina pues este para mí se me hace muy difícil hacerlo porque si ya los envueltos pero la masa siempre la cocinaba mi hermana pero vamos a ver si los ponemos un día de estos a ver si yo la puedo hacer también porque yo calculo que bueno hay pregunto a ver cómo que más llevan así es que mi gente cuando ya los bajen les enseño como los quedan así es mi gente que ya los tamalitos ya están miren miren cómo han quedado miren el colorcito que tiene ya me saqué dos y ahorita vamos a hacerme un me voy a hacer un cafecito también porque hoy no me lo había hecho esto hay de la emoción que yo tenía los tamalitos pero ahorita me lo hago pero así es que mi gente voy a estar estoy haciendo mi café ya va a estar y mira aquí lo tengo y de diferentes sabores tiene una de una de colombia no? uno tiene el de maitona y uno de estos que tienen de Starbucks tiene tambien así es que ya va a estar el cafecito ya después les vamos a mostrar cuando ya tenga el café así es mi gente ya tengo aquí ya mi cafecito mis tamalitos vamos a ver cómo han quedado solo vean el colorcito que tienen están pero riquísimos no se imaginan mi gente que buenos están no de verdad no es porque yo los haya hecho pero tienen buen sabor también rico casi casi están como yo los quería un poquito más de picante no están no están bien chilositos como yo los quería porque yo los quería que picaran más entonces no sé por qué no están picosos ya te faltaba otro chilo creo que sí pero como no tenía del otro solo tenía un jalapeño y la mitad de otro porque me hice un huevo porque yo todo le he hecho un poquito de jalapeño ah pues ya le había echado la mitad de uno así es que solo tenía uno y la mitad eso es lo que le puse a los frijoles así es que sí me quedaron buenos sí pero están buenos y otra cosa nosotros los hacemos así pero hay unas personas que los hacen que cocinan la masa y les queda bien bueno también porque una muchacha allí del compañero de trabajo ella hacía tamales pizques pero ella los hacía como tamales de gallinas ella cocinaba la masa y después ella hacía los tamalitos yo les ponía frijoles entonces yo le decía que era más trabajo le decía yo porque no lo hace así en masa cruda porque nosotros así los hacemos y ella me dice no pues ni una vez los ha hecho así me dice pero sí quedan buenos bueno de las dos maneras quedan buenos yo no he hecho ni una vez tamales pizques este cocinada la masa yo la hago así como se los enseñé y pero de verdad este yo todo el tiempo bueno nosotros todo el tiempo los hemos hecho así y quedan buenos porque a mí me gusta que me queden duritos estos no me han quedado bien duritos duritos que digamos pero hubiera figurado usted quedado sí mira y listo porque yo los hice pues cuántos hiciste esta este Glendita unos 15 mayoría lo hice yo lo hiciste tú ya bueno allí ustedes te van a decir cuál les hizo la Glenda porque pues allí van a ver en el video este cuántos cuántos ellas se hizo pero no mi gente ha quedado bueno mis tamalitos así es que mi gente si les ha gustado el video comentenme ustedes cómo los hacen si cocinan la masa o los hacen como yo los hice así es que den el like suscríbanse y así es que muchísimas gracias por todito por todito su apoyo muchísimas gracias mi gente y ahorita yo voy a comer tamalitos porque es que yo estaba pero en ganas de los tamalitos gracias mi gente gracias 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 Amén.